Anel y a gloria a Dios seguimos aquí en su programa en la presencia del Rey y vamos a meditar en lo que es la palabra y lo vamos a hacer en el libro de Daniel capítulo 3 versículo 14 y con lo tópico tiene rescatado del horno del fuego y la palabra de Dios se le honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a su santa letra dice Habló Nabucodonosor y le dijo Es verdad, sabrá, mesá y abetnego que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua he hecho porque si no la adoréis en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego atiendo y que Dios será aquel que os libre de mi mano Sadrach, mesá y abetnego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo No es necesario que te respondamos sobre este asunto He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano oh rey nos librará y si no sepa oh rey que no serviremos a tu Dios ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, mesá y abetnego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado y mandó a los hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, mesá y abetnego para echarlos en el horno de fuego ardiendo entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados del horno de fuego ardiendo y como la orden del rey era ardientemente y lo había calentado mucho la llama de fuego mató a aquellos que habían lanzado a Sadrach, mesá y abetnego y estos tres varones Sadrach, mesá y abetnego cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo no echaron a tres varones atados dentro del fuego ellos respondieron al rey es verdad, oh rey y él les dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño y el aspecto de cuatro es semejante a hijos de los dioses amén, aleluya podemos ver que estos tres varones eran hombres temerosos de Dios y dice la palabra que el rey Nabucodonosor había levantado un edicto que todo el que estuviese en su reino tenía que adorar esta estatua pero había tres hombres que no lo estaban haciendo y estos tres hombres eran hombres de Dios porque a pesar de que se les había ordenado que si no honraran esta estatua iban a ser lanzados al horno de fuego pero mire que capacidad estos hombres y con que seguridad, con que autoridad ellos declararon en el versículo 17 dijeron es aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano o rey nos librará mire que seguridad cuando nosotros sabemos que dependemos de un Dios poderoso de un Dios de lo imposible de un Dios sobrenatural sabemos que a pesar de la angustia a pesar de la adversidad por la cual estamos pasando nosotros somos sacados de ese horno de fuego porque estamos confiando en nuestro Dios poderoso que nos libra de todo mal cuando nosotros le decimos al Señor Padre nuestro que estás en el cielo y empezamos a declarar esta oración poderoso y decimos líbranos de todo mal es porque Dios está con nosotros y nos aparta de todo peligro y estos hombres se pararon firmemente y dijeron que no iban a adorar esta estatua ¿y qué pasó? dice que el rey se desmudó su rostro y se puso bien furioso y empezó y ordenó que se le calentase siete veces más de lo acostumbrado en ese horno de fuego ese horno estaba predestinado para aquellas personas que no le rendían homenaje ni rendían esa no veneraban esta estatua pero estos hombres sabían que ellos solo podían adorarse e inclinarse solamente al rey de reyes y señores era el único en el cual nosotros podemos rendirnos y postrarnos delante de la presencia de nuestro Dios y estos varones se portaron tan rectos y tan temerosos a Dios y creyeron y desafiaron al rey y le digo mire le digo he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego cuando nosotros como cristianos dependemos de Jesucristo sabemos que Él nos puede apartar de todo peligro nos puede apartar de toda deuda de toda enfermedad porque estamos creyendo que Jesucristo es nuestro estandarte que Jesucristo es nuestro escudo en todo momento como hijos de Dios debemos de depender de Jesucristo nosotros sabemos que cuando estamos dependiendo de Jesucristo lo demás no importa porque sabemos que si no tenemos alimento Dios provee Dios manda el alimento si tenemos adversidad sabemos que Dios está peleando esa buena batalla por nosotros y Él está como poderoso gigante delante de nosotros peleando por cada uno de nosotros y estos hombres creyeron confiaron en Jesucristo que a pesar de que iban a ser lanzados en el horno de fuego ellos creyeron que Jesucristo los iba a librar de ese lugar y mire que dice la palabra entonces Naucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado y mandó a los hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarnos en el horno de fuego ardiendo entonces estos varones fueron atados con sus manos sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego mire que tan caliente estaba ese horno que las personas a las cuales este rey había ordenado que metiesen a Sadrach, Mesach y Abednego en aquel horno de fuego dice que las llamas estaban ardiendo aún más fuerte y estas personas fueron quemadas en el instante solo con el resplandor que salía de ese horno pero mire que a estas personas iban con su ropa con sus calzados con todo y no les pasó nada ¿por qué? porque estaban confiando que Dios los iba a matar de todo peligro y dice el versículo 23 y esos tres varones Sadrach, Mesach y Abednego cayeron atados dentro del horno de fuego atiendo entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo no echaron a tres varones atados dentro del fuego ellos respondieron al rey es verdad y él dijo he aquí yo veo a cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego atiendo y dijo Sadrach, Mesach y Abednego siervos del Dios altísimo salid y venid entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y miren que maravilloso este rey a pesar de que él adoraba una estatua que él había mandado a hacer terminó rindiéndole homenaje a nuestro Dios Todopoderoso y dijo a estos hijos del Dios vivo nosotros somos hijos de un Dios vivo porque creemos en él y creemos que Dios nos ha apartado de muchas cosas y que estamos en la mano de él y el que está en la mano de Dios nadie lo arrebata él cuida nuestra entrada y nuestra salida desde ahora y para siempre y mire él decretó y dijo por lo tanto decreto que todo pueblo nación o lengua que digiere blasfemia en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego se ha descuatizado y su casa convertida en muladar por cuanto no hay Dios que pueda librar como este mire que maravilloso cuando cuando un rey se postra delante del rey de reyes y reconoce que el Dios altísimo el Dios vivo al cual nosotros adoramos es el que sobrepasa todo entendimiento el que está con nosotros en todo momento y el que ha prometido estar con nosotros no temas no desmayes Dios lo quiere sacar a ustedes ese horno de fuego y darle vestiduras nuevas así como libró estos tres varones porque creyeron y confiaron en Dios así te quiere librar a ti de ese horno de fuego y así vamos a dejar a mi hermana Yolanda para que ella pueda comentar un poquito de la palabra y pueda orar en esta tarde aleluya bueno el Dios santo poderoso es el Señor déjeme decirle verdad que son varones que que estaban confiando en nuestro Dios bendito Dios como verdad el Señor desea que no son todos los siervos de Dios que aquí en la tierra estamos plenamente confiando en Dios pienso que no va porque hay personas de repente que cuando pasa una prueba porque Señor Señor permite a ver a donde estamos nosotros y así pues déjeme decirle que todos pedimos esa fortaleza a nuestro Rey mire estos tres hombres pasaron por el fuego y sabían que nos iban a quemar no iba a pasar nada bendito Dios y si pasaron eso porque pasan por la causa de Cristo amén ellos pasan esto porque saben en quien están confiando bendito Dios mire ve como habla Dios en nuestras vidas Dios habla en nuestras vidas para que confiemos en Él y que si pasa algo nosotros tenemos que estar confiando de Dios pasa una prueba fuerte tenemos que estar confiando dándole gracias muchas gracias a nuestro Rey déjeme decirle que yo le voy a decir algo pasó algo ya días yo andaba en el hospital y cuando yo vi que esa mujer lloraba y lloraba y decía por qué por qué Dios y que si esto existe por qué mi hija no se levanta decía entonces es algo que ella es una mujer me parece conocedora porque ella no tiene por qué decirle al Señor por qué sino que nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos mire esta palabra está hablando los está hablando a usted me está hablando a mí los está dando a saber que estos varones pasaron por el fuego no se quemaron bendito Dios salieron bien imagínense que nuestro Dios tiene cuidado de usted y tiene cuidado de mí aleluya Dios es bueno Él es maravilloso Dios habla nuestra vida día con día habla nuestra vida nosotros te invitamos mi hermana y mi hermano que confíen en nuestro Rey que Él es el único no hay otro no hay otro sobre la falta de la tierra no hay otro nosotros no podemos confiar en el hombre nosotros tenemos que confiar en nuestro Rey bendito Dios pase lo que pase tenemos que confiar en Él dice que Él pasó mire dio su vida por usted y por mí Él pasó penurias por nosotros y porque nosotros no podemos pasarlo tenemos que pasar tenemos que pasar esas pruebas fuertes bendito Dios ¿verdad? y así vamos a orar en esta preciosa tarde en el nombre de Jesús Dios es bueno Dios es poderoso déjeme decirle que ponga en manos de Jehová todo problema yo no sé cuál es el problema mi hermano y mi hermano que tú estás pasando pero dice que tienes que confiar en nuestro Rey bendito Dios tú no tienes que adorar ningún ídolo no tienes que idolatrar tu familia hay que poner en manos de nuestro Creador nuestra familia aleluya y así cierre sus ojitos y vamos a orar gracias Padre precioso una vez más Señor por tu palabra preciosa que tu palabra está hablando a nuestra vida mi Dios amado y tu palabra Dios de la gloria está hablando que tenemos que confiar pasemos lo que pasemos Dios de la gloria en el nombre poderoso de Jesús Padre fortalece nuestra vida Señor nos presentamos delante de ti mi Dios amado fortalece nuestro ser nuestra alma Dios de la gloria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Padre ponemos nuestra familia en sus manos Dios de la gloria oh Dios todo poderoso en el nombre de Jesús de Nazaret estamos confiando en ti mi Dios amado oh Dios de la gloria yo estoy confiando en ti con convicción Padre porque tú vas a levantar cada una de mis hijas Dios de la gloria en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Padre los que están aquí los que están en larga distancia Espíritu Santo de Dios toca ahí donde están empiezos ángeles guerreros que ministren palabras en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret oh Dios todo poderoso bendecimos la familia pastoral en el nombre de Jesús cada uno de sus hijos la pastora Jenny Herando nuestro pastor bendícelo de gran manera de una manera poderosa en el nombre de Jesús Dios de la gloria que sea usted Padre oramos Señor por la congregación en el nombre poderoso de Jesús Espíritu Santo tocando cada vida acosándolos que no los dejes ni descansar que solo piensen en el Rey de Reyes y Señor de Señores Aleluya bueno es Dios de los ejércitos poderoso Rey de Gloria Señor tú eres el que está en nuestra vida Dios nosotros estamos muy agradecidos contigo Padre porque contigo lo tenemos todo mi Dios amado en el nombre poderoso de Jesús bendecimos la vida de nuestra hermana Jova su esposo y sus hijos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret la vida de nuestra de nuestra hermana Sandra que mi Dios todo poderoso la bendiga de una manera poderosa en el nombre de Jesús de nuestra hermana Marina de nuestra hermana Rosana Padre de los cielos ahora en el nombre de Jesús de nuestro hermano Padre de la gloria ahora Dios todo poderoso Señor en el nombre de Jesús bendice Señor todos sus hijos cada uno de sus nietos Padre en el nombre de Jesús Padre allá aquellos que están en los hospitales te pedimos por ellos Padre de la gloria pasa tu mano de poder sobre cada enfermo Padre en el nombre poderoso de Jesús la hermana Miriam mi Dios amado ahora Dios que ella esté clamando en su lecho que solo tú eres Dios de ella Dios de poder en el nombre de Jesús de Nazaret Padre por los ancianos Dios de la gloria ahora en el nombre de Jesús te lo pedimos Señor ten misericordia de cada joven Dios de la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret Padre por el poder de la palabra de Jesús oh Padre poderoso Juan Bueno tú eres bello y poderoso mi Dios de la gloria en el nombre de Jesús bendecimos la vida de cada pastor en el nombre de Jesús de Nazaret y que ángeles de Jehová campen alrededor de cada uno de los pastores te pedimos por el pastor del poquerón Señor te lo ponemos en tus manos mi Dios de la gloria en el nombre poderoso de Jesús lo cubrimos con su sangre preciosa oramos por la congregación en el nombre de Jesús de Nazaret Padre eterno oh Padre bendecimos la vida de la intercesora de la hermana Padre la profeta en el nombre de Jesús que seas tú mi Dios amado bendiciendo cada uno de tus siervos bendito sea el Señor bendice Israel preciosa Israel y todos sus habitantes de Israel Padre de los cielos bendice de gran manera en el nombre poderoso de Jesús Padre de la gloria te damos gracias mi Dios muchas gracias Padre precioso a ti te damos la honra gloria y el honor Padre precioso muchas gracias Padre y Espíritu Santo y así dejamos nuestra pastora con cada uno de ustedes amén aleluya gloria a Dios si tú has escuchado este mensaje y tú quieres reconciliarte con nuestro Dios todopoderoso en esta hora o quieres aceptarlo como tu único y suficiente salvador yo te voy a pedir que cierres tus ojos y hagas esta oración de fe no importa en el lugar no importa en las circunstancias que estés pero si tú vienes confiando en Jesucristo que Él te va a sacar de ese horno de fuego Él lo va a hacer solo haces esta pequeña oración de fe y tu vida va a cambiar porque Jesucristo va a empezar a gobernar tu vida solo inclina tu rostro y cierra tus ojos y hazlo con todo tu corazón y dile Señor Jesús yo te acepto como mi único y suficiente salvador de mi vida y de mi alma Señor Jesús perdona todos mis pecados todo lo que he ofendido a todas aquellas personas Señor en pensamiento en palabras Padre lávame con tu sangre límpiame con tu preciosa sangre Padre escribe mi nombre en el libro de la vida Padre séllame con tu Espíritu Santo gracias Señor Amén y Amén y Amén si tú has hecho esta oración te vamos a pedir que nos hagas comunicar al número de celular que es del pastor de mi hija Viderazo del noventa y nueve sesenta y cuatro nueve uno nueve siete con gusto te estaremos atendiendo o si no tienes donde congregar te pedimos que nos acompañes aquí en la iglesia que o dos nueve estamos ubicados en el pasaje Armando Guelfer en el cementerio de los niños aquí está el Espíritu Santo de Dios el Padre el Hijo y el Espíritu Santo que te va a estar esperando con sus brazos abiertos Él te ama y no quiere que vayas a un lugar de condenación porque Él quiere salvarte de todo pecado de todo peligro y de la llama del infierno el día es hoy mañana puede ser demasiado tarde para tu vida que Dios te bendiga nos miramos mañana de cuatro a cinco de la tarde en su programa en la presencia del Rey aquí en Estéreo Belén el nacimiento de una nueva era Dios te bendiga y que Dios bendiga la vida de cada uno de los oyentes que nos están sintonizando en esta preciosa hora que la paz de Cristo esté en cada uno de ustedes y en cada hogar Dios te bendiga en gran manera y nos miramos mañana Aleluya